Compañero, hazme tu ventana, mira tu casa, hay mucho que trabajar para que tus hijos vivan una vida mejor. Niños y niñas del mundo, ayúdenme a despertar a los dormidos para crear un mundo mejor. Señor, tú, monstruo capitalista, ni dejas y traicionas. Te voy a repetir tres veces más, yo soy un gran ejército. Yo era, antes éramos muy pocos, ahora míranos, monstruo capitalista. Somos muchos para vencerte, para la humanidad salvar el mundo. Tú eras muy tonto, no nos hacías caso antes, nos traicionabas. Tú eres muy tonto. Tú un día hiciste todo, mordístenos las tierras y todo. Compañeros, semblamos la semilla de la rebeldía. Florezcamos y florezcamos a través del mundo entero para que se unan más a nuestro comparte, a nuestra arte, a todos los compañeros caídos que han derramado su sangre por luchar por la humanidad. Y tú, tú eres un gran ladrón. ¡Siempre me has dicho!